Señores, y Díaz Rúa ofreció unas fuertes declaraciones, donde dijo que al expresidente Danilo Medina lo sacaron del expediente de corrupción de Odebrecht para que su nombre no se viera involucrado. Y en la segunda parte, Charles Mariotti dice que la población extraña que el PLD los gobierne. Para que te enteres de todos los detalles, quédese con nosotros. Ya somos más de 51.000 personas que han pasado a formar parte de esta gran familia. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente. Y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Víctor Díaz Rúa, implicado en el caso Odebrecht, afirma que los fiscales que manejaron este caso de corrupción eliminaron del expediente una parte que mencionaba al expresidente Danilo Medina cuando este era secretario de la presidencia referente a la ampliación del acueducto de la línea noroeste. Díaz Rúa, quien fue ministro de Obras Públicas y director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, asegura que en una parte del expediente sobre la ampliación del acueducto del noroeste, fue sacado un testimonio de la acusación porque mencionó a Danilo Medina. Y yo me hago la siguiente interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué sacaron del expediente al expresidente de la República, Danilo Medina, de un expediente que tiene el caso que ha causado uno de los mayores escándalos de corrupción en nuestro país? ¿Por qué? ¿Acaso habrán fiscales dentro del Ministerio Público que estén aliados al PLD y al expresidente Medina? Porque si es así, entonces la procuradora Miriam Germán Brito tiene un trabajo grande para realizar en la Procuraduría y depurar bien los diferentes departamentos que están dentro de esta institución pública. Porque esto no es posible, señores. Todos sabemos que el expresidente, de alguna manera, ha estado involucrado en todos estos casos de corrupción. Tanto en Odebrecht, el caso Antipulpo y el Coral. Porque ya sea directa o indirectamente, involucra personas muy cercanas a él. Personas que se trataban de tú a tú con el exmandatario. Ahí está el caso Antipulpo, que involucra a dos de sus hermanos, Alexis y Carmen Magalis Medina Sánchez. Pero no solo ellos, también está involucrado su cuñado, hermano de su esposa Cándida Montilla, el señor Maxi Montilla. También existe otro caso que indirectamente lo involucra, que es el caso Coral, donde su hombre de confianza y ex jefe de su seguridad personal está involucrado, el mayor Adam Cáceres Silvestre. Y sin mencionar el caso de Odebrecht, que involucra a varios de sus funcionarios que trabajaron en sus gobiernos. Entonces yo también me pregunto, debido a esto, ¿está o no está involucrado, ya sea directa o indirectamente, el expresidente Danilo Medina en todos estos casos de corrupción? De por Dios, eso hasta se cae de la mata. Usted me va a decir a mí que él no sabía nada, que no sabía que su hermano le vendía artículos al gobierno, violando todos los procesos de compras y contrataciones. Y no solo eso, sino que se los vendía hasta tres veces por encima de su valor real. A mí me lo va a decir usted, señor presidente. Me va a decir usted a mí que no sabía que su jefe de seguridad le estaba sacando millones de pesos al gobierno a través de diferentes instituciones del estado, entre las que se encuentran involucradas directamente, escuchen bien, no de manera indirecta, sino directamente la DNCD y el CESTUR. Y eso, señor presidente. ¿Cómo que usted no sabía nada de eso? Donde su hermana, su propia hermana de sangre, Lucía Medina Sánchez, dijo que usted era la persona más informada de nuestro país y que gracias al DNI, usted se enteraba de todo aquel que estuviera realizando diabluras en contra del gobierno, pero en este caso entrarían dos interrogantes más. O por cosas de la vida, el DNI no le informaba a usted sobre lo que hacían sus hermanos, su cuñado y su jefe de seguridad o los hechos que estos cometieron no entran en la categoría de diabluras. Tiene que ser por eso, porque de otra manera no podría ser. Pero yo le aconsejo, señor presidente, que la próxima vez que usted se vaya a inventar una cosa como esta, un disparate, piénselo muy bien, porque existimos personas como yo que somos muy curiosos, somos muy escépticos y ponemos en duda muchas cosas que hasta que no se demuestre lo contrario no las vamos a creer. Y sin mencionar que tenemos una población que se quitó el yugo que le tenía el pele de encima desde hace décadas. Ya no somos los mismos de 20 años atrás. O no lo vamos a poner tan lejos, ya no somos los mismos de hace dos años atrás. Así que como dicen por ahí una frase muy conocida, para hablar mentiras y comer pescado, dejaré que usted me deje en los comentarios cómo termina esta frase. Para ver si usted pertenece a la vieja escuela, aunque mis 25 años de edad no me hacen caer en esa categoría, me socializo con muchos que sí pertenecen a ella. En otro orden, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charles Mariotti, aseguró este jueves que sin importar cuánto sea golpeada esa organización política, los dominicanos ya están extrañando sus gobiernos, debido a que la vida de la clase media y baja cada día se hace más insoportable. Cada día suben los precios de los productos de primera necesidad. El costo de los combustibles se eleva sin parar, mientras que este gobierno, con apenas nueve meses, está concentrado en lidiar los hechos reñidos con la moral pública que cometen sus propios funcionarios. Así lo precisó el dirigente pledeísta en declaraciones reseñadas por la secretaría general del PLD. De acuerdo con una nota de prensa, Mariotti reiteró la decisión de la dirección política del PLD de hacer una oposición firme pero constructiva, apostando a la paz social en el país. Nadie nos va a distraer. Así lo dijo el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana al precisar que esa organización política seguirá desarrollando su agenda en la que su reorganización es prioritaria. Debemos seguir fortaleciendo nuestra marca. Así lo indicó Mariotti. El político se refirió al tema durante una asamblea realizada a la tarde del pasado jueves en la circunscripción número 4 de la provincia Santo Domingo, el municipio Santo Domingo Oeste, donde motivó a la dirigencia a priorizar el trabajo partidario. La asamblea se desarrolló con las palabras de bienvenida de la diputada Ana María Peña, la motivación del presidente de la circunscripción Narciso Reyes y la intervención de orientación a las tareas pendientes del designado enlace del comité político con dicha circunscripción, Armando García. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.